¡Suscríbete al canal! 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 planta dice. A ver, ¿este es morado? Sí. Vale, tenemos que obtener la muestra del virus G para EIDA. Nos hemos comprometido, ¿eh? Vale, primero voy a echar un vistazo, que ya sabiendo que está Mister X también aquí en el laboratorio. A ver, mira. Vídeo, laboratorio, investigación. Pero bueno, yo creo que este vídeo ya le vimos en el primer escenario porque he visto que los vídeos no han cambiado. Fuf, algo muy grande ha golpeado esta puerta, ¿eh? Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Vale, laboratorio biológico. Vamos a ver. A ver. Anda, mira. Vale, A-W-S. Vamos aquí. Vale. Eh, no. A-W-S. Perfecto. A ver. Ahí lo tenemos. Ahí, claro. Vale. Venga, usémoslo, que ya está preparado para poner. Vale, perfecto. Un poquito de luz, ¿no? Viene bien. A ver, ¿hay algo interesante o no? Mira, hay un ordenador ahí. Vale, el vídeo, el baúl. Ah, es una sala de guardado. Bueno, vamos a poner el vídeo, aunque creo que ya lo vimos, pero bueno. Para recordar. ¡Virus G localizado! ¡Virus G localizado! ¡Entramos! Doctor Virkin, usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. Este trabajo es mi vida. ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Dr. Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto al fuego! ¿Qué cojones te pasa? ¡La orden era llevarlo vivo! Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Entendido. Sólo las muestras. ¡En marcha! Eso eran muestras del G. Sí, efectivamente, eran muestras del G. Y, efectivamente, habíamos visto el vídeo ya. Lo voy a descartar junto con lo otro. Vale. Bueno, estoy empezando a tener muchos huecos libres en el baúl. Vamos a ponernos... La gran ceradora. Y cuchillos tengo... Voy a ponerme otro. Total, si es que voy sobraísimo de espacios. Vale. Ya cogeremos más adelante la Lighting Hawk. La estoy reservando para nuestro amigo Birkin. A ver. Aquí hay algo más. El ordenador. Sí. Un correo electrónico de William Birkin. Ese ya lo leímos. Vale. Sí, efectivamente. Ya lo habíamos leído con Claire. Bueno. Vamos por aquí, a ver. A ver, basura. Una planta azul. Bueno, me la llevo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí entre la basura no hay nada. Eh, eh, eh. Ahí sí hay algo. ¿Qué es eso? Mira, genial. Pólvora. Vale. Para mezclarla. Vale. Eh... Posiblemente... Si cruzamos por aquí vamos a tener el enfrentamiento contra Birkin. Así que me voy a llevar la Lighting Hawk. ¿Por qué no me fío? Total, tengo aquí el baúl al lado. Vamos a ver. Vamos a cargarnos bien. Eh, a ver. Tengo una pólvora por ahí, ¿verdad? Vale. Esa pólvora la voy a mezclar para tener munición para la escopeta. Cojonudo. Eh... El... ¿Dónde está? Lo primero la Lighting Hawk. Lighting Hawk. Vale. La vamos a coger y voy a dejar esto de momento. De momento. Eh... Munición para Lighting Hawk. Ahí por ahí. Eso es. Y otro hierro verde. Ala, petaditos. No, sí. Echala, echala. Vale. Vamos a... Combinar cositas. Esto lo combinamos con esto. Y esto lo combinamos con esto. Perfecto. Vale. Más cositas. Me llevo el spray. Eso es. ¿Qué más me puedo llevar? Es que el lanzallamas ya recuerdo que en el escenario ya no le hacíamos nada. Con lo cual el lanzallamas es tontería llamármelo. Así que me voy así. Eh... Aquí no hay máquina de guardado. No. Ahí va. Vale. Pues se guarda. Venga. Como los torrenos. Vale. Todo esto está muy calmado. Aquí fue donde estuvimos en el enfrentamiento. Claro. Es posible que con Leon no se produzca en el mismo sitio. A ver. La escopeta. Vale. Es posible que la muestra de virus esté ahí. Mira que bien hecho llevarme las hierbas sin mezclarlas. Es... Esta. La combino con esta. Y a su vez la combino con la azul. Vale. Perfecto. Dos huecos libres. A ver que más cosas hay. Pólvora amarilla. Muy bien. Si consigo otra de pólvora amarilla. Mira que hay un baúl, eh. A ver. Máquina para guardar. me está avisando que en breve vamos a combinar esto con esto eso es perfecto, mucha munición de escopeta eso es bueno 3 curas si es que no necesito 2 cuchillos voy a dejar un cuchillo si quieras que no la granada si lo otro eso es vamos a ponerlo ahí y esta la vamos al acceso rápido ahí, perfecto vamos a recargarla perfecto un tiro de pistola no me dice nada así que esto lo voy a guardar perfecto me tengo que dejar varios espacios por si hay que coger objetos o algo de hecho esto me lo voy a poner ahí y esto me lo voy a poner ahí eso es un poco más colocado todo 3 espacios libres perfecto a ver cositas por aquí por ahí nada por ahí tampoco vale ahí hay un ordenador veamos a ver diario de investigación sí, esto creo que lo leí también ¿no? muy bien por aquí no hay nada más bioreactores a ver por ahí he venido aquí aquí fue donde dispararon a Birkin ha sido fácil vale de vuelta con Aida atención detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4 iniciado 10 de instalaciones vaya hombre la experiencia de autodestrucción comenzará a trascongerar se entiende tú otra vez atrás es mío esto debe terminar ¿qué está pasando? lo siento William no tenía elección le has llamado William ¿por qué? no tendría que haber pasado todo esto es culpa de Umbrella eres de Umbrella ¿y no tienes nada que ver? sí pero esto no es lo que pretendíamos dímelo todo desde el principio no saldréis con la vuestra por dios William ¿qué has hecho? no así que tú lo creaste creamos el virus G pero nunca quisimos intenta justificarlo pero eres responsable no Es mejor que escape! Muy bien, acabemos esto Bueno, vamos a ver Cambiamos a nuestro Lightning Hawk Eso es, viene esquivado Se trata de asegurar los disparos, no disparar por disparar Ahí, con impacto Eso es Vamos a movernos Uff, me ha dado Bueno, tranquilos, estamos en atención Vamos a aprovechar para hacer una recarga Sí, hay cositas para coger, ya veo Como munición de la pistola, de esta, que no me vale para nada, pero... Pero esa munición de mano sí me vale, sí A ver Se trata de no fallar los disparos, eh Vamos a ver, que está haciendo Una mala bestia A ver ¿Me lo vas a tirar o qué? Yo creo que se ha quemado el solo No sé muy bien que ha hecho ahí A ver, no te veo loco Eh, que viene corriendo Tranquilo, eh Tarzan Quieto Vamos a equiparnos la granada de luz Que creo que a este sí le hacía Toma Toma Eso es ¿Le ha hecho algo? No, no, no le ha hecho nada Pensé yo que lo hacía, pero no Lo que le hacía es la granada normal Venga, a ver Puntemos Cuidado Eh Eso es Pues sí, se le hace Cuidado, eh Vamos a echarnos una cura de estas Unas Cinco disparos del Lighting Hawk Tranquilos, tranquilos A ver Levanta a Leon Él no me está dejando espacio para moverme, el condenado A ver Mira, un Epre Me viene de perlas De carga A ver, cuidado a la mala bestia que me va a tirar A ver Yo creo que se la tira encima a él No veo nada, no veo nada, tío Vea 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 Veo Vea 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 voir la mala bestia esta me va a tirar, yo que sé vamos de la vuelta, me estás tiritando estoy tiritando, soy yo vale, me trae ahí, como no joder me da guay tío muévete Leon, muévete un disparito de la lighting hawk, a ver si veo el ojo vamos genial, no queda nada tío cuidado que viene la mala bestia que viene bueno, ha aguantado bastante nuestra malena a ver, organizémonos un poco, que se dispara el escopito vale, vamos a empezar a recoger las cosillas que nos quedan pendientes nada por ahí, nada por aquí, mira, ahí hay algo para coger edición de la magnum vendría de muerte, de muerte, eso que es mira, combustible para el lanzallamas bueno, pues ahora me equipo el lanzallamas porque me vendrá una risa de enemigos seguramente alguna alguna plantita o algo me viene bien vale aquí no quedaba nada más, ¿no? esto ya lo cogí todo todo por aquí, revisando, no dejarme nada vale, ahí está el ascensor, mira, aquí hay más cosas otra rana de luz y aquí no hay nada más vale, vámonos tenemos que ir a ver a Aida tenemos la muestra, vámonos de aquí ya dios pinta mal duele más créeme lo que dijiste no sé si puedo creer solo dime que destruirás la muestra no, es una prueba para el FBI crees a esa zorra qué quieres decir no está el FBI es una mercenaria voy a venderlo el virus G irá al mejor postor eso es mentira ojalá sea así pero si el virus G llega a que no debe me ah ay Leon eres tan ingenuo que eres tonto hijo de lo bueno que eres a ver, vámonos de aquí vamos a echarnos el lanzallamas total voy sobraísimo de todo, vale el único, vitalidad, no llevo mucha, mira voy a echar una hierba azul eso es, y la voy a mezclar con la verde eso es y a ver, más cositas para llevarme pues, pues, pues pues, a ver el lanzallamas, por supuesto ahora le metieron la recarga balas de gran calibre también no son las mismas que estas sí a ver eso es 41 balas, bueno me está pasando como con Claire, que justo en la parte final es cuando me sobra munición a punta pala venga, llevo un cuchillo también fuera si hace falta lo descarto más adelante todo el resto hacia el tranvía bueno, por cierto justo estaba pensando en ti pues ya somos dos estaban preocupadas hacemos buen equipo pero quiero saber algo podemos irnos por favor dime que lo tienes ah, lo tengo deja que verifique la muestra y nos largamos antes de eso hablé con Annette dice que no eres del FBI ¿por qué no me has dado la muestra? porque he visto que quería confiar en ti y no puedo esperaba que no tuviera que acabar así así que al final solo era un peón para ti solo hago mi trabajo y yo el mío así que baja el arma estás arrestada dame la muestra Leon no quiero irte pues dispara no creo que puedas nadie conseguirá la muestra espera creo que puedo déjame calla te tengo no vale la pena ni lo pienses cuídate mucho Leon no 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 9 minutos 50 segundos para la explosión Vámonos Bueno No me esperaba esta reacción de Leon La verdad, le he visto Menos tontorrón Voy a tener que retirar mis palabras que he dicho hace un momento Bueno Preparamos munición A ver, tenemos todas las armas recargadas Vale, lo único que la Matilda Nuestra amiga la Matilda De momento la voy a quitar de... No, el lanzallamas le vamos a poner En el acceso rápido Ahí, a la derecha Vale Preparados para lo que nos pueda venir, chavales Que por cierto, sabéis que es el segundo escenario Es donde vamos a ver el verdadero final del juego Así como un enfrentamiento extra Eso se ha mantenido Respecto a lo original Vale, otro play 2 minutos para la detonación ¿Quién es? ¿Qué? Leon ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Escucha Tienes que irte Deprisa Sí Hay una salida Podemos hacerlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? ¿León? León No te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de aquí ¡Mierda! Venga Vámonos, León Aquí hay algo más ¿Un cuchillo? Fue Otro 800 Nada Fuera Vale Aquí nada Aquí Mira, un baúl y una máquina para guardar Un guardado rápido sí que voy a hacer Aquí Vale ¿Qué puedo dejar? Pues mira Esto no Esto lo voy a guardar Dos sprays Y una hierba normal Pues mira Este cuchillo Lo voy a cambiar Lo voy a guardar Y a ver si puedo coger algo por aquí Interesante No, lo único que hay son cuchillos Vale Me voy a llevar el espacio libre Por si hubiera que coger algún objeto Vale Venga Imagino que se tendrán objetos aquí Enemigos Vale Mira Mira Nuestras amigas las plantas Te voy a chicharrar Eso es Una planta menos Otra Toma Colosa Eso es ¿Vamos bien? Sí Venga Poquito a poquito Nos vamos abriendo camino Ocho minutos Vale Aquí hay una hierba verde La llevo Y la voy a combinar con la azul Para que no me ocupe espacio Por aquí Vale Por aquí no puedo avanzar Sí Sí De hecho hay munición de pistola Por aquí Me dice Genial No sé si me sigue No sé si me sigue No sé si me sigue Tengo que seguir Vale ¿Por dónde es? Pues imagino que por aquí Ahí no hay nada para coger ¿No? No Venga Mira Esto es Ah Munición para la pistola Qué barbaridad munición Me están dando ahora Mira Una hierba roja Que la voy a combinar Directamente con esta Perfecto Vale Vale Voy a dejar en el baúl Las 60 balas No Las 8 balas Eso es Mi pistola Porque tanta ola Munición y pistola Vaya El chufe de junta Con esto no contaba Ja 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 Vale 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 Pues me voy a quitar el cuchillo Espera Me voy a quitar el cuchillo Eso es Cuchillo fuera No Me voy a quitar la granada Sí Y me llevo El chufe de junta Perfecto Más cositas Hay algo más interesante Por ahí Cuidado porque Mister X No le hemos dado Esquinazo No os penséis Que le hemos dado Esquinazo Pero qué Mierda bueno amigos toca darle un poquito de calor a nuestro Mr. X que ahora ya nos oculta y nos ha sacado su verdadera forma como veis el ascensor está descendiendo lo único que tenemos que hacer es aguantar aguantar, aguantar un tiempo el problema es ese, aguantar venga al corazón, eso es joder, que golpe me ha dado macho venga tranquilos, tenemos aquí esto eso es vale, bien, bien, bien el habitador moviéndonos joder toma vale, genial es que no he podido esquivarlo, macho muévete, muévete, Leon a moverse vale creo que parece que me iba a hacer algún tipo de ataque pero se lo he cancelado menos mal que tengo la protección echada venga, muévete, Leon uff, sin embargo, espacio casi me ha rodeado completamente muévete, Leon muévete voy a tener que usar munición más pesada contra ti sinvergüenza, que eres un golfo vamos a ver qué haces vaya, vaya, vaya que bien me va a venir eso jejeje estamos en paz Eida lanza misiles antitaque buena, buena, buena me acaba de meter una taña que me ha dejado tiritando rápido lo primero muévete, muévete, Leon tenemos que buscar un blanco bien y sin fallar perfecto uff vamos a ponernos la pistola esta, la matírate 4 minutos para detonación larguémonos pero bueno, tío mira a ver qué hago pues nada les voy a chicharrar a todos estos golfos tomar tomar eso es sinvergüenzas vale voy bien, por cierto sin plataforma vale, no pensé que era munición el tren mierda tengo que salir tengo que salir no me creo que la eche de menos leon lo logramos tal y como te dije y ella no podía ser tan fácil ¿verdad? hay algo más todavía esto es increíble tengo 3 3 cebollazos de esos mira granada de mano le voy a tirar de todo sea lo que sea le voy a tirar de todo vale, de gran calibre a ver esto combinamos con esto vale me voy a poner bueno, le voy a vaciar todo lo que tenga todo, a ver todo lo que tenga total es el último enfrentamiento del juego vale, tenemos vida y tal muy bien no hay nada más no la pólvora la pólvora combinar no, no se puede combinar la pólvora solo y no hay más pólvora claro ¿no? solo hay ese bote bueno con la pólvora no vale para nada estando aquí sola vale me queda algo de vida por ahí no, una hierba azul no voy a hacer nada o sea que venga vamos a ver un guardado la última vez aquí si sigue el argumento del Resident Evil 2 original nuestro amigo Birkin todavía no ha caído a ver ¿qué es eso? ¿un cuchillo? a esta altura mira y pólvora también mira, pólvora con pólvora ahora sí que la voy a combinar claro el cuchillo hace puñetas eso es y la pólvora combinar eso es tengo bastante munición para Matilda también espérate mira el lanzallamas yo no sé si me la voy a poner en acceso rápido ahí eso es y el lanzamisiles acceso rápido ahí verás que regalito tengo para nuestro amiguete imagino que Birkin habrá mutado una vez más pues hay que neutralizarle me gusta como suena eso pero que demonios nada ¿no? vale ¿quieres más balas? con mucho gusto vamos ¿quieres más? vamos Leon dalo todo tenemos que soltar el espagón vamos 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 ¡No! ¡Comete! ¡Leon, saca la mano! ¡Leon! ¡No! ¿Entonces vosotros sois pareja? No, nosotros nos conocimos anoche. Sí, pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. ¡Mirad! Quizás nos podría llevar. ¿Y si ha afectado a más? Llévate a Shari. Vamos. ¡Mirad! 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 Podríais adoptarme. ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. ¿Un perrito? Y un loro. ¿Un loro? ¡Mamá no me dejaba tener mascotas! ¡Mamá no me dejaba tener mascotas! ¡Y ahora en este triste miércoles tenemos algo que hervirá tu sangre! ¡Mirad! 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 Siren nivel 2 Remake Personalmente pienso que han atinado. Que han acercado. Un gran remake. Muy fiel. Con unos cambios mínimos. Unos señalidos que ha adoptado de otras entregas. En vez de por ejemplo. El tema de las armas de defensa o el uso inteligente de la pólvora para crear munición. Y, ya digo, muy fiel al original. prácticamente, bueno, pues lo que es las zonas, los puntos, las partes claves del juego las han mantenido, luego han hecho pequeños cambios, han añadido algunas localizaciones de Resident Evil 1.5 para mí, a pesar de que me ha estado dando el coñazo durante toda la serie, le añadió de Mr. X mucho más encima de los personajes, de los protagonistas, creo que es un acierto y no deja de ser como una especie de preámbulo a lo que veremos con el remake que supuestamente Capcom ya estaría trabajando en el de Resident Evil 3 Nemesis, os imagináis a Nemesis, a Nemesis tan insistente como Mr. X con un armamento mucho más superior, un enemigo mucho más formidable como es Nemesis, sin menospreciar ni mucho menos a Mr. X, os imagináis cómo puede resultar ese juego, lo que le va a tocar vivir a la pobre Jill, bueno, deseando estoy que Capcom se ponga con él a fondo, hace poco he leído una noticia de que sí, que estaban trabajando, que incluso llevarían un tiempo en él, bueno, no está nada confirmado, pero de luego yo lo recibiré con los brazos bien abiertos. Bueno, ya digo, el tema de algunos personajes, Annette me ha gustado más que en el original, Eidea también, es que ya solo el hecho de que el juego venga doblado me parece un grandísimo avance, y bueno, Birkin, espectacular, 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 este juego, bueno, el juego original pedió un remake a la altura como este, y yo pienso que bajo mi punto de vista ha estado, está incluso hasta por encima del original, bajo mi punto de vista, el escenario B es cierto que nos ha costado mucho más, yo recuerdo que en el original te acababa sobrando un montón de munición, pero prácticamente apurado de munición no ibas, en cambio en este, sobre todo en el escenario B con Leon, ha habido momentos que es que no tenía munición, no tenía, y tampoco es que la haya malgastado de forma exagerada, ni mucho menos, si es verdad que hemos fallado algún disparo, es normal, los zombies ahora se mueven, no están quietos, no autoapuntas, pero ya digo, este segundo escenario, muy muy ajustado al tema de la munición. Bueno, por mi parte nada más amigos, ya sabéis que ahora se nos va a desbloquear, si no lo digo yo, el modo Hank y el modo Tofu, son como dos minijuegos, que lo único que tenemos que hacer es sobrevivir durante el recorrido de la profundidad del laboratorio, creo que es hasta salir de la comisaría, mientras vamos esquivando enemigos, a nivel de historia no hay nada, no tiene ninguna historia, entonces no lo voy a subir al canal, cerramos aquí la serie con los dos recorridos, como hemos hecho, y bueno, muy agradecido a todos, porque ha sido la serie que más ha triunfado en mi canal, el primer capítulo de Claire, de la campaña de Claire, ha batido todos los récords, ya me han tenido un gran índice de audiencia hasta el final, y por mi parte, pues agradeceros a todos el que hayáis estado ahí, que os hayáis tragado la serie con los dos escenarios, apoyando al canal con muchas visitas, ya sabéis que esto es un canal pequeño, aquí yo no soy un gran youtuber, yo grabo cuando puedo, ¿sabes? Y os agradezco mucho el apoyo que habéis llegado al canal, y a todos los que habéis llegado a él con, bueno, pues con la llegada al canal de este título. Ya traeré alguna novedad más que hay anunciada por ahí, por ejemplo, el excelente Days Gone, que a mí personalmente me llama bastante, y todavía me estoy pensando qué hacer con David Michael V, a lo mejor lo traigo, a lo mejor no lo tengo muy claro. Bueno, pues hasta aquí Resident Evil 2 Remake, si no hay nada más que ver tras los créditos, aunque bueno, se nos van a desbloquear estos dos modos, ya lo digo, como siempre digo, agradeceros que hayáis estado allí, mandaros un saludo, y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. No sé qué os traeré a continuación de esta serie, tengo que pensarlo, porque como sabéis, han anunciado un DLC que llega el día 15, con historias de tres supervivientes más, vale, que, bueno, tres supervivientes en Raccoon City, que, bueno, no sé muy bien qué pasaría con ellos, uno de ellos es Robert Kendall, le conocimos en el escenario de Leon, acordaros, su hija había sido infectada, se fue con ella, perdimos la pista de ahí. El otro es un soldado de Umbrella, no es solo Hank, el único superviviente de los soldados de Umbrella, al parecer va a haber otro, otro soldado mercenario, y la hija del alcalde, que la vimos muy brevemente en el escenario de Claire, cuando en el, me parece que fue en el orfanato, que vimos su cadáver que estaba disecado, que había caído bajo las garras de jefe Irons, bueno, pues parece ser que en este DLC viviremos los últimos minutos, bueno, los últimos, realmente no han dicho que sean los últimos, simplemente viviremos, pues unos momentos, unos momentos de la vida de estos personajes, aunque bueno, en el caso de, en el caso de la hija del alcalde, si serán sus últimos minutos, el resto, los otros dos personajes no lo tengo muy claro. Bueno, y ahora me rollo más, amigos, gracias por pasaros, gracias por estar ahí, os mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidao mucho. Gracias.